Ok, estamos en la parte de los insectos Por aquí Que eso es la evolución de insectos Miren la evolución, la evolución de insectos Ahí van Eso es ¿Lo vieron? Vamos a ir por aquí Creo que Aquí te hablan en alemán Yo no se hablaré en alemán Miren Bueno Aquí ya le digo todo eso Uy, no sé qué es esto Yo no me prendí ahí Está tan miedo Que susto Que susto Que susto ¿Qué es esto? Aquí yo creo que la gente duerme No entiendo nada No entiendo nada Absolutamente nada No entiendo Pero sí, espero que mucho a la cámara A la cámara Pero es que si no me lo entiendo Es como un guseno prehistórico Esto es justo Ay, aquí te muestran No entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Bueno, claro que es donde seguro estoy de gente atrás Aquí está el corte y les vendo el próximo video